Ruedos del ayer vinieron hoy a mí el seno de mi hogar donde fui tan feliz de lo que ahora soy allí lo aprendí mi padre me enseñó mi madre me instruyó el triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar si destruye sus bases también lo demás caerá lo que le brindes ahora su mañana será sé constante en tu lucha no descuides tu hogar sé fiel porque así me serás voy a pedir por las familias de la tierra por las que hoy se desintegran y junto a ellas toda nuestra sociedad que nuestros hijos tengan padres hombres que sean responsables en levantar el respeto y la moral voy a pedir recuerdos del ayer vinieron hoy a mí el seno de mi hogar donde fui tan feliz de lo que ahora soy allí lo aprendí mi padre me enseñó mi madre me instruyó el triunfo de un hombre comienza en su vida la veo hogar si destruye sus bases también lo demás caerá y lo que le brindes ahora su mañana será sé constante en tu lucha no descuides tu hogar sé fiel porque así vencerás voy a pedir por las familias de la tierra por las que hoy se desintegran y junto a ellas toda nuestra sociedad viva el señor que nuestros hijos tengan padres hombres que sean responsables en levantar el respeto y la moral voy a pedir voy a pedir por las que hoy se desintegran por las que hoy se desintegran y junto a ellas toda nuestra sociedad y pido al señor que nuestros hijos tengan padres hombres que sean responsables en levantar el respeto y la moral voy a pedir que su Soci Música y la moral que sean responsables en levantar